Dicen que quien prueba repite y lejos de desaparecer la petanca se ha convertido en el deporte estrella en nuestros parques y jardines. Típica en los concursos de las fiestas padronales pero también protagonista en las mañanas y las tardes de juego de muchos jubilados. Aunque no tiene por qué, este deporte no tiene edad aunque sí requiere habilidad. Tener afinidad, tener serenidad también, un poco de todo. A veces en que tenga mucha habilidad otro que no tiene te puede ganar. Eso lógicamente, en esto no hay... Mejor el que tú creas tú a veces le gano, pues no le gano porque te puede ganar él. Para comenzar a jugar se necesitan dos parejas. Lo primero hacer un círculo de unos 50 centímetros de diámetro en la arena. Después se lanza el bolín rojo y a jugar. Se arrima una bola, la que más cerca esté del bolín es la que gana el punto. Entonces, unos se dedican a rimar, se juegan dos a dos, uno es el que arrima y el otro es el que saca la bola. Uno se dedica a rimar y al contrario, si está la bola muy arrimada, trata de quitarte el punto, tirándole. Y ese es el juego. Terminada la jugada, se recogen las bolas. ¿La pareja ganadora? Las bolas de los dos compañeros que más cerca estén del bolín son las que ganan los puntos. Si hay cinco bolas, cinco puntos. Si hay tres bolas, tres puntos. Si hay una bola, un punto. Algunos jugadores tienen hasta su propia estrategia. Ahí es el cálculo que manda. Y luego después entra la técnica. El que es buen jugador tira y el que la saca la bola a lo mejor a nueve metros, dándole a hierro puro, sácala del contrario y luego después a lo mejor tienes que tocar una bola que está delante de ellos, quitarla y si está la tuya, tocar y entras con dos bolas al tiempo. Es mucha la técnica que tienes que tener. Los hay incluso quienes no se pierden un torneo en su comarca. Y es que dicen que este deporte, además de relajar, engancha.